¡Hola, hola! Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 30 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las nueve en punto de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos y en Puerto Rico. Después nos ven en YouTube. Estamos de regreso. La semana pasada estuve en Lima. Fui a presentar mi más reciente novela, titulada Pecho Frío. La he presentado anteayer sábado en la Feria del Libro. ¿Cuánta gente va a la Feria del Libro en Lima? Es impresionante. Miles de miles de personas, sobre todo personas jóvenes, inquietas, con curiosidad intelectual. He traído unas pocas copias porque Pecho Frío no ha salido todavía aquí en Estados Unidos. Este ejemplar se lo traje de regalo a mi amigo José Venegas. Hoy voy a entrevistar a un brillante escritor y pensador argentino, pensador liberal argentino. Escritor, analista político, muy refinado. José Venegas vuelve esta noche al programa. Esta es la portada de Pecho Frío. Pecho Frío. Que es frío en el pecho, pero ardiente al sur del ombligo, en la entrepierna. Una novela en clave de humor. Es perpéntica, caricaturesca, sobre el Perú contemporáneo. Va a estar pronto en librerías y en Amazon aquí. De momento solo ha salido en Lima. Si usted va a ir pronto a Lima, la va a encontrar ahí seguramente en librerías. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a las señoras Fanny y Eugenia, hermanas colombianas que han venido, al menos una de ellas desde Barranquilla. Gracias por estar aquí. Hoy el presidente Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Italia, Conte. En Italia ha ganado la derecha, la derecha populista, nacionalista, xenofóbica. Y entonces Trump hizo muy buenas migas con el primer ministro italiano y dijo que, y esto sonó extraño, el principal aliado ahora de los Estados Unidos en Europa no es Gran Bretaña, como ha sido históricamente, sino Italia. El presidente estadounidense Donald Trump mostró su buena sintonía con Italia al recibir en la Casa Blanca al primer ministro transalpino, Giuseppe Conte, y puso como ejemplo de firmeza sus políticas migratorias de mano dura al tiempo que exigió al Congreso más fondos para construir el polémico muro con México. Estoy muy de acuerdo con lo que están haciendo con respecto a la inmigración y la inmigración ilegal, e incluso en inmigración legal. En este sentido, Trump remarcó que el ejecutivo italiano ha tomado una posición muy firme en la frontera y apuntó que muchos otros países en Europa deberían hacer lo mismo. En medio de las tensiones con los socios de la Unión Europea, el mandatario estadounidense dejó claro que considera al nuevo gobierno en Roma como su principal aliado al otro lado del Atlántico. Un principal aliado. Bueno, este Conte es un cachorrito, por supuesto, de Berlusconi, ¿no? Y es un líder de los dos movimientos de derecha, el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga, que han capturado el poder democráticamente en Italia, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los inmigrantes pobres del sur, que llegan desde el norte de África a Italia, arriesgando sus vidas, cruzando el Mediterráneo? Centenares mueren ahogados. ¿Qué hacemos? ¿Los apresamos? ¿Los mandamos de vuelta a sus países de origen? ¿O les abrimos las puertas, no? Y entendemos que ellos pueden enriquecer nuestras sociedades. Bueno, conte cómo Trump quiere levantar muros. Es inquietante, ¿no? Porque es el triunfo de la derecha, pero de la derecha antiliberal, de la derecha populista, nacionalista, mercantilista, xenofóbica, enemiga de la globalización, de libre comercio, enemiga de la libertad. O sea, que estos llegan al poder por la derecha, pero luego conspiran contra los ideales de la libertad. En Venezuela, la profunda estupidez de la dictadura ha provocado que este año la inflación llegue a un millón por ciento. Usted con el billete de más alta denominación, uno de 100 mil bolívares, puede comprarse a duras penas un cigarrillo, y no un paquete, un cigarrillo. El alcance de la eliminación de cinco ceros a la moneda venezolana es una incógnita. Analistas coinciden en que la medida, que regirá desde el 20 de agosto, puede evitar el colapso inmediato del sistema de pagos, pero que solo se trata de paños tibios para la hiperinflación, que según el FMI podría llegar a un millón por ciento en 2018. Con el billete de mayor denominación emitido a fines de 2016, el de 100 mil bolívares, se compraban cinco kilos de arroz a inicios de 2017, pero hoy apenas un cigarrillo. Los precios suben, excepto el de la gasolina, que sigue siendo la más barata del mundo. Con un dólar cambiado en el mercado negro, se pueden comprar 3,3 millones de litros, uno por cada bolívar. ¿Tres millones de litros de gasolina? ¿Con un dólar? En Venezuela, el Estado produce gasolina, vende gasolina a pérdida. Pero en lugar de sincerar el precio de la gasolina, el merluso dictador Maduro, ha decidido que le va a regalar la gasolina a pérdida, solamente a quienes le juren lealtad política, y para eso quiere expedir una suerte de carné o tarjeta electrónica. De tal manera que si usted le promete a la dictadura sumisión, docilidad, obsecuencia, ella, la dictadura, le regala gasolina. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el sábado regulaciones a la venta de gasolina. Aunque no mencionó un alza, señaló que los actuales precios del combustible no cubren los costos de producción y alientan el contrabando. Propuso así regularizar su venta a través del carné de la patria, una tarjeta electrónica que da acceso a los subsidios del Estado. Y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor. Y el carné de la patria es la respuesta. El censo es la respuesta. Bueno, es por supuesto la mente perversa, paternalista, antiliberal, de un dictador que cree que lo puede planificar todo, ¿no? Es una tragedia, es una tragedia. Es la estulticia pura, ¿no? Son impermeables a la razón. Y entonces, luego, Maduro que regala la gasolina venezolana se sorprende de que los colombianos crucen la frontera para llenar los tanques de sus vehículos. Pero no debería sorprenderse, es pura lógica, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí en Miami, vendemos las botellas de cerveza a un centavo de dólar, es seguro que van a venir de todos los estados de la Unión Americana a comprar cerveza aquí en Miami, ¿verdad? Es solo una cuestión de sentido común. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Con un dólar se pueden pagar más de 3 millones de litros. Pero el fin de semana, el presidente Nicolás Maduro anunció que regulará la venta del combustible. En las calles, la noticia fue recibida con desconcierto. Una burla para los ciudadanos. Una burla para los ciudadanos. Un país petrolero que no tenga gasolina, me parece absurdo. Durante un congreso de su partido, Maduro señaló que los actuales precios del combustible no cubren los costos de producción y alientan el contrabando, por lo que propuso regularizar su venta a través de una tarjeta electrónica que da acceso a los subsidios del Estado. Pero es que la burla no es tanto que no haya gasolina. La burla es que te regalen la gasolina porque alguien va a pagar por ella. No hay desayuno gratis. Cuando el Estado te regala la gasolina, el Estado pierde. Y alguien va a cubrir esa pérdida. Alguien va a pagar ese déficit y taponear ese agujero. Lo van a pagar seguramente los venezolanos con inflación, que es el impuesto más esquimatorio, confiscatorio a los pobres. Entonces, te regalan gasolina, pero no hay huevos, no hay pollo, no hay carne y no hay pescado. Maduro anuncia, esto es increíble, anuncia que este viernes comienza un censo. Todos los que tengan un vehículo, moto, camión, auto, que consume gasolina y que quieran seguir usando la gasolina que la dictadura te regala, tienen que ir a censarse. Esto va a ser el caos. Por eso, atención, todas las personas que tengan un carro, una moto, el transporte público de pasajeros, el transporte público de carga, todo el que tenga un vehículo automotor, debe acudir el viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto, a los lugares que se van a anunciar públicamente para el gran censo nacional automotor para una nueva política nacional energética vinculada al carné de la patria. El cuando tenga carné de la patria se lo vamos a sacar para que usted tenga vinculado su vehículo al carné de la patria, para ir a una política de manejo responsable, compañeros de PDVSA. Bueno, es la locura, es el triunfo de la imbecilidad humana. Realmente en Venezuela gobiernan los más idiotas. Eventualmente Maduro va a querer también censar a los que orinan, porque cuando usted orina, luego jala la cadena y consume agua. Usted va a querer censar a los que mixionan, a los que mixionamos. Va a querer censar también a los que copulan, porque después uno consume papel sanitario, papel toalé, para limpiarse. Entonces, ¿hasta dónde llega la locura estatista de censarlo todo, registrarlo, hacer inventarios, controlarlo? Lo que hay que hacer con la gasolina es que cueste lo que cuesta la gasolina y que la gente pague lo que realmente cuesta la gasolina. Y por último, que cada gasolinera o grifo, estación de servicio, compita. Pero no entienden esto, ¿no? Son consistentemente idiotas, ¿no? Y entonces, Maduro dice que... Como si fuera un hallazgo, además. Como si fuera un hallazgo. No solo que el Estado venezolano te regala la gasolina, sino que al Estado le cuesta, le cuesta refinar esa gasolina. ¿Cuánta gasolina se nos va al Caribe? ¿Cuánta gasolina se nos va a Colombia? Toneladas, enteras. Productos que en Venezuela, los hidrocarburos, la gasolina. Decir que se regala es poco. Pagamos por echarla. Pero es lógico que eso ocurra, ¿no? Es lógico que si usted está regalando algo, la gente quiera tomarlo de regalo y no comprarlo en su país de origen. Es lógico. ¿Por qué se sorprende? Vienen haciendo esto hace casi 20 años y por eso han quebrado a Venezuela. No hay desayuno gratis. Siempre alguien paga por la gasolina que el Estado te regala. Entonces luego Maduro que empieza a ser acosado y cercado y cuestionado por sus propios camaradas que lo ven como un lastre, como un baldón, se pone paranoico y ve conspiraciones y en efecto, creo, las hay en Ciernes. Tenemos con cuidado ante las voces alimentadas de traidores y fracasados que andan por ahí tratando de levantar la bandera y no lo digo porque sea contra mí a nivel personal, no. Es un proyecto para tratar de confundir y dividir las fuerzas revolucionarias y destruir la moral que debe acompañar a un hombre que lleve las responsabilidades que llevo hoy. A Maduro se lo van a cargar tarde o temprano sus propios correligionarios. Se lo van a cargar. Lo van a destituir los propios chavistas hartos de su incompetencia. Maduro dijo también en esta comparecencia hilarante que él ha llegado a la conclusión luminosa de que todo lo que han hecho en Venezuela estos largos 18 años no es socialismo. Es decir, da la impresión de que Maduro quiere más controles de precios más emisión inorgánica más gasolina regalada solo que a la gente que tiene el carné ¿no? O sea, lo que han hecho le parece insuficiente. Yo mandé a hacer un estudio de las 70 empresas más importantes del conglomerado de empresas nacionales del Estado con distintas modalidades de administración. En algunos casos control obrero. En otros casos cogestión socialista. En otros casos capitalismo de Estado pues. Una directiva perifollada que hace lo que le da la gana en esa empresa. Capitalismo de Estado se llama eso ¿verdad? Son el socialismo. Ni cogestión porque no cogestiona con nadie. Cada quien decide en perifollado en su camionetota lo que le da la gana con su empresota. O sea, se considera dueño de la empresa. Y hacen negocios, negociados, etcétera, etcétera. Yo mandé a hacer un estudio hace meses atrás y las 70 empresas estaban en rojo, compañero. Como en rojo está él, ¿no? Se sorprende. Esto lo sabemos hace más de 50 años, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que las empresas públicas como son públicas no son de nadie. Y entonces, quienes las administran, los burócratas, ¿no? Los oportunistas, los aventureros, las saquean. Porque cuando una empresa pública pierde, sus administradores no pagan ellos esas pérdidas, ¿no? Entonces, se las levantan en peso, por supuesto. Todo el mundo sabe que las empresas públicas siempre son deficitarias. Ahora, cuando la empresa es de usted o es de mí y uno, para montarla, ha puesto como garantía la casa y uno se ha endeudado con el banco, si uno pierde, entonces, uno se moja, ¿no? Uno se moja. La empresa pública, no. La empresa pública, PDVSA es el ejemplo perfecto, el fantiásico, todo el que puede la saquea, la vampiriza, la esquilma. Pero esto no es nada nuevo, lo sabemos. Entonces, Maduro dice, hemos fracasado. Los modelos fracasados de falso socialismo que hemos aplicado, falso socialismo. A mí no me digan que eso es socialismo. Eso podría llamarse cualquier cosa menos socialismo. A pesar de que se ponga el barniz de control obrero, de cogestión. ¿Resultado? ¿Produces? No produces. ¿Resultado? ¿Satisfaces necesidades nacionales? No satisfaces. ¿Resultado? ¿Le das riquezas al país? No le das riquezas al país. Y al final, ustedes ven nóminas infladas, una empresa que puede funcionar con 200 obreros, terminan teniendo 2.000. No. Por favor. Compañero, no puede ser. Bueno, puede ser, pero es. Y él dice que eso no es socialismo. Pero es el modelo colectivista, estatista, que ha fracasado siempre en el mundo. Ese es el modelo que ellos, contra toda la experiencia histórica, se han obstinado en aplicar en Venezuela. Sí, sí es socialismo. Ese es socialismo colectivista, estatista, neocomunista de nuestro tiempo. Sí que lo es. Sí que lo es. Ahora, que Maduro se sorprenda casi dos décadas después de que todo esto es un fracaso, solo revela su estulticia, su ignorancia, ¿no? Compañeros, en el desarrollo de las fuerzas productivas que la revolución necesita acrecentar, hemos fallado. En algunos casos hemos fracasado por el falso modelo empresarial. Nosotros estamos sometidos a una contradicción creativa. En el concepto de Einstein, consíganme el pensamiento de Albert Einstein, a una tensión creativa de donde tengo la seguridad va a surgir, va a surgir lo nuevo para el desarrollo de las fuerzas productivas del país, para la creación de riquezas que necesitamos. Esa frase es memorable, ¿no? Consíganme el pensamiento de Albert Einstein, consíganme, tráigamelo, ¿eh? Bueno, lo bueno es, lo alentador es que Maduro de pronto es un hombre huérfano, huérfano de apoyo, huérfano de ideas, yo lo veo extraviado, lo siento desamparado, ¿no? Él dice, todo lo que hicimos no funcionó, hemos fracasado, hemos fallado, esto es raro, ¿ah? Porque es una confesión de ineptitud en boca del propio dictador, me parece que esto lo hace vulnerable a sus críticos y conspiradores, ¿no? Entretanto va a la televisión estatal venezolana una señora, chavista, consiguientemente tonta, ambas cosas van de la mano, y ella dice que las gallinas ponedoras venezolanas no ponen huevos porque están coludidas con el imperio norteamericano, los científicos de Estados Unidos han hecho cosas muy maléficas para que las gallinas venezolanas le den la espalda madura. Si nosotros estamos dominados hoy en día en todos los sectores es porque alguien con unos laboratorios científicos bien potenciados nos quiere tener así. conversábamos hace un rato el dolor de cabeza de los ciudadanos cuánto vale un cartón de huevos ¿por qué? porque hay unos científicos por detrás que si tú que formulan un alimento que si tú dejas de dárselo a las gallinas la gallina no pone huevos entonces el camarada que te produce hay una manipulación genética incluso de un animal claro y quién hace eso un científico un científico si el camarada que produce los huevos que tiene sus gallinitas no paga en dólares por su alimento entonces la gallina no pone huevos pero ahí está y no era un científico era un matemático bueno resulta que Maduro no tiene la culpa la dictadura venezolana no tiene la culpa la culpa la tienen las gallinas y los científicos estos son los culpables de la ruina de la hecatombe de la catástrofe humanitaria venezolana la gallina de los científicos tenemos que ir a la publicidad más adelante viene un gran pensador liberal argentino brillantísimo escritor mi querido amigo José Venegas vamos a hablar de Venezuela vamos a hablar de Argentina de Macri de los muy malos resultados económicos de Macri que está ya a la mitad de su gobierno o más el próximo año hay elecciones en la Argentina y la figura de la señora Cristina de pronto se agiganta para pavor de no pocos o sea que en un momentito viene José Venegas y también voy a presentar algunos fragmentos estremecedores por su impudor y su cinismo del dictador nicaragüense Daniel Ortega a quien Oppenheimer en el Herald lo llama beatíficamente un virtual dictador yo no sabía que eso existía pero hoy en el Herald descubro que Daniel Ortega en palabras de Andrés Oppenheimer es un virtual dictador o sea tiene ganas de ser un dictador pero todavía no es del todo está a punto de ser también dice Andrés que Ortega es un presidente autoritario o sea todavía no es un dictador ha matado a 400 personas pero es un virtual dictador supongo que tiene que cargarse a 40 mil para ser ya dictador de adeveras regresamos con todo eso después de la pausa bueno estamos saliendo en vivo en directo hemos regresado después de unos días de vacaciones en Lima estuvimos presentando una novelita de humor Pecho Frío Silvia también presentó un libro fantástico testimonial muy valiente nunca seremos normales Silvia se ha quedado con Zoe todavía allá en Lima no tienen prisa claro por volver aquí al verano sofocante en Miami bueno en un ratito voy a conversar con un brillante escritor pensador liberal José Venegas vamos a hablar de Venezuela de Argentina de Estados Unidos de Trump de la guerra comercial de Trump contra los chinos de todo eso no se pierdan a José realmente muy brillante bueno nada cambia demasiado en Nicaragua salvo que en los últimos días el dictador Ortega que es muy bruto es decir es escandalosamente bruto a su lado Maduro parece genial Ortega a Ortega lo han persuadido de que debe dar entrevistas entonces se ha reunido con un número de periodistas internacionales para tratar de darle legitimidad a una dictadura sanguinaria como la suya pero la prensa internacional informó este fin de semana de que el sábado Nicaragua es un país muy profundamente religioso católico muchos miles de nicaragüenses salieron a marchar en solidaridad y en desagravio a los curas a los obispos que fueron insultados por Ortega miles de nicaragüenses peregrinaron el sábado en desagravio al episcopado acusado por el gobierno de golpista cristianos católicos evangélicos y no creyentes caminaron juntos por Managua con cánticos rezos y banderas de Nicaragua y de la iglesia para ofrecer su respaldo a los jerarcas de la iglesia el pueblo cristiano de Nicaragua ha querido manifestar la solidaridad y el cariño con sus obispos y por eso estamos aquí y por eso queremos decirle hoy a Nicaragua que los obispos están firmes para seguir sirviendo como mediadores y testigos y también como pastores cercanos al pueblo que sufre la verdad ojalá fuera golpista la iglesia de Nicaragua no lo es la iglesia nunca es golpista nunca la iglesia siempre es oficialista siempre se se las arregla para estar bien con el poder o sea que esto de que nosotros nos ofrecemos como mediadores y vamos a dialogar esto es funcional a Ortega termina siendo tontos útiles de la dictadura nicaragüense dice este otro reportaje que la economía crecía consistentemente que por eso en fin la gente parecía apoyar a Ortega pero que este año debido a las protestas que comenzaron a mitad de abril la economía se ha enfriado y se encamina a una profunda recesión Ortega ha dado un número de entrevistas en los últimos días una de ellas a Aero News el periodista español hizo muy bien su trabajo como veremos a continuación le preguntó por la esposa por Rosario Murillo particularmente repudiada por el pueblo quizá más odiada ella que el propio Daniel Ortega y Ortega ensayó una explicación insólita dijo que la señora Murillo tiene todo el derecho de cobrar un sueldo público un sueldo del Estado sin contar todas las prebendas y gollerías que seguramente se le otorgan porque ellos no se enamoraron conociéndose como dos personas dice él sino se enamoraron conociéndose como luchadores andinistas increíble la explicación de Ortega nos conocimos que los dos éramos andinistas por lo tanto los dos tenemos pleno derecho de asaltar las arcas del Estado y cuando nos acostamos no nos acostamos como dos personas no nos acostamos como dos combatientes andinistas ah ok ya ellos no hacen el amor como usted y como yo no 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 lo de ellos es una cosa más elevada más idealista es una especie como de confabulación andinista que bien han terminado siendo peores que los Somoza estos peores porque estos los Ortega son los dueños del país son los dueños del país este Daniel Ortega que es un que es un forajido un malhechor tiene un montón de hijos y sus hijos dominan casi todos los canales de televisión bueno luego Ortega dice que los jóvenes estudiantes que están en las calles que piden libertad son golpistas me quieren hacer un golpe de Estado y eso presenta como presidente legítimo casi casi santificado por Oppenheimer que dice que es un virtual dictador bueno ahora vamos a ver enseguida como él dice que no ha matado su dictadura 300 sino 200 entonces dice nosotros hemos matado casi 200 no es justo que nos digan que somos una dictadura represora genocida que tenemos las manos manchadas de sangre porque bueno 200 a él le parece una cifra menor menor ahora él fue dictador toda la vida o sea en los 80 fue 11 años dictador nunca fue demócrata este pillarajo de Ortega nunca este fue dictador comunista la vida entera y ahora lleva desde 2007 lo ha elegido el pueblo lo ha reelegido dos veces el pueblo el 11 y el 16 mentira ha hecho fraudes entonces que él diga ha habido elecciones recientemente hace dos años pero esas elecciones fueron amañadas ahora fíjense el conteo macabro que hace de los muertos de toda la gente que ha matado desde mediados de abril su escuadrilla perversa y desalmada de sicarios en otras palabras Ortega dice y lo dice incluso casi orgulloso dice en Nicaragua cada día mueren dos personas en riñas en navajazos en reyertas bueno si ya cada día mueren dos nosotros matamos dos o tres más no hace mucha diferencia si igual la gente se tiene que morir dice él igual la gente cada día se muere entonces si a esos dos nosotros le sumamos dos o tres no hace mucha diferencia no hay que hacer tanto escándalo dice Ortega estas cosas pasan igual la gente se tiene que morir y ya está luego dice que el gran enemigo es Estados Unidos ustedes van a creer que los jóvenes en Managua en León en Masaya ustedes han visto a esos jóvenes de la Politécnica jóvenes que no tienen ni siquiera una piedra para arrojar a los sicarios de Ortega ustedes van a creer que ellos reciben dinero de la CIA bueno Ortega dice eso es falso y luego dice en todos los países del mundo la población tiene malestar así que si tienen que estar mal que esté peor hay malestar hay malestar esto está en la condición humana la gente se va a quejar que mis hijos sigan robando no tiene no tiene escrúpulo no tiene rubor es desfachatado para terminar porque viene el gran pensador liberal José Venegas vamos a hablar de todo esto con él Ortega luego se compara y esto si me parece una insolencia con Uribe y con Oscar Arias aquí hay una pequeña diferencia Uribe y Arias son demócratas Uribe yo creo que ha sido el mejor presidente en la historia de Colombia Oscar Arias es un caballero no es un ladrón y no es un violador como Ortega así que hay hay grandes diferencias morales intelectuales de toda índole de toda índole pero además Uribe se religió solo una vez solo una estuvo ocho años lo mismo que Obama lo mismo que Clinton una sola reelección él dice que Arias también encontró la manera de hacer una bueno una reelección pero además esas reelecciones trajeron efectos benéficos para sus países esos dos países progresaron ¿no? progresaron tuvieron espacios más amplios de libertad de prosperidad no es el caso de Ortega ¿y este qué? ¿ganso o gansa? ¿quién es el ganso y quién es la gansa en esta danza absurda? yo no entiendo yo la verdad a este no lo entiendo es muy difícil de entender este tiene el cociente intelectual de Evo Morales gente muy muy limitada muy tarada ¿no? entonces no razonan no, no, no no verbalizan no está claro que no quiere soltar el poder no va a soltar la mamadera está claro que a este hay que sacarlo a patadas también ¿no? y que es un bicho malo esto está clarísimo hay que verlo con esa nitidez me parece ¿no? este se ha reelegido ya dos veces siempre haciendo fraude y no se va a mover de ahí no se va a mover bueno José Venegas es un brillantísimo escritor argentino es un ensayista es un pensador liberal ha venido en otras ocasiones aquí al programa y para mi es un gran honor siempre y una profunda alegría recibirlo bienvenido querido José gracias Jaime para mi también es un placer venir a tu programa gracias gracias bueno comenzamos por Venezuela ¿qué te parece? ¿qué te ha parecido Maduro diciendo hemos fracasado esto no es socialismo? bueno me llamó mucho la atención igual que a vos ¿no? parece una catarsis parece un discurso derrotista lo cual es una buena noticia me sorprendió por supuesto que está siempre esto de los socialistas que nunca hubo socialismo digamos el socialismo cuando las cosas salen bien y cuando salen mal es capitalismo es una cosa absurda es porque nunca han llegado no el problema que tienen es que de la forma en que ven a la sociedad van a fracasar necesariamente el resultado no es no socialista el resultado socialista ahora el socialismo que practicó Venezuela exportado de Cuba curiosamente no es un clásico marxismo porque no hubo expropiación de los medios de producción es un nacional socialismo el tipo económico que practicaron es ese ¿no? es un comisariato que decide sobre todos los negocios y todos los precios y eso necesariamente fracasa porque hay hay dos formas de producir o se produce mediante retribución o se produce esquilmando a alguien lo que mencionabas de no hay desayuno gratis el problema de esquilmar a alguien es que ese se cansa no presta colaboración hay que estar persiguiéndolo y en un momento llega la violencia la única forma de llevar a cabo un sistema de ese tipo es con un policía al lado de cada uno por eso que Maduro se decepciona tanto pero como no trabajan y cuál es el motivo para trabajar si el beneficio es político para Maduro y no para la gente que trabaja en una empresa pública ¿no? y esa es la razón por la cual no va y después se ven decepcionados porque ellos están esperando están viendo un ser humano sacrificado trabajando por los demás y el ser humano no es así además no necesita ser así porque tiene mecanismos de colaboración ¿no? cuando hay precio cuando alguien paga a alguien se le paga por lo que hace lo hace cuando no se le paga no lo hace deja de hacerlo es muy simple porque digamos el ser humano tiende a buscar un beneficio económico en las transacciones es una aspiración natural si no ganas nada entonces ¿por qué lo haces? absolutamente es así ahora hay una versión moralista de la economía que pareciera que se requiere del sacrificio del ser humano el ser humano cuando decís el ser humano tiene que ser altruista esto parece una doctrina bondadosa pero es la contracara de una visión autoritaria sobre lo que el otro tiene que hacer porque reconocer al otro implica reconocer su egoísmo implica reconocer que actúa en función de su propio interés eso es el respeto el respeto no es proyectar en el otro mis propios deseos que eso es lo que hace todo el tiempo el socialismo en realidad las doctrinas que son antiliberales quieren imponer una moral sobre la producción sobre por qué hay que producir y después se decepcionan porque no hay colaboración esto lo vimos en todos los regímenes con una planificación centralizada no llegan a entender que la colaboración llega sola de la mano del intercambio de intereses de las personas cuando se las respeta como individuos así que la retribución es la base ética social económica política de un sistema libre pero Venezuela obviamente no va a eso yo creo que lo que Maduro quiere es más control más estatismo más planificación centralizada ¿tú crees que Maduro está cerca de caer? es una gran incógnita es muy difícil hacer ese tipo de predicciones porque hay algo que pasa nosotros tendemos a hacer análisis sobre la política moderna con nuestras categorías modernas de los gobiernos de alguna manera dependen de la popularidad y de la aceptación y me parece que estamos frente a una situación de gobiernos que parecen premodernos esto de buscar lacayos los convoca a hacer el censo este de los automóviles con el carnet de la patria si uno le saca el palabrerío eso parece un contrato de vasallaje si lo es entonces estos gobiernos no están esperando ser aprobados por la gente y ese es un gran problema que tiene la oposición porque de una manera lucha para denunciarlos 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 como si la opinión pública tuviera la capacidad de producir un cambio en Venezuela y no la tiene es decir la opinión pública no ejerce un peso gravitante sobre la dictadura 80% de los venezolanos la detesta pero no tiene los músculos para derribarla para doblegarla y ahí además en una doble vía creo que estos gobiernos ellos son los únicos que entienden a qué están jugando y a qué están jugando están jugando a tengo el poder y me adueño y el que se me opone lo aplasto o sea no aspiran a ser queridos aspiran a ser temidos aspiran a ser temidos totalmente entonces nosotros y del otro lado las oposiciones juegan a la democracia sí, sí, exacto y esto es un gran problema porque si voy más al fondo de la cuestión la democracia no puede incluir el socialismo y esto yo sé que no es aceptado por no sé el 80% del pensamiento actual sí pero el socialismo es una forma de dictadura claro lo que pasa es que claro como está en el digamos va al bolsillo de la gente tenemos una moralina que dice que el bolsillo es menos importante que el corazón o los ideales pero nuestra vida diaria está en el bolsillo nuestra capacidad de oponernos y de opinar está en el bolsillo hoy el Estado controla tanto al individuo por motivos entre comillas legales como por ejemplo la prohibición de las drogas o el impuesto a las ganancias que hay una vigilancia de las actividades del individuo tales que es muy difícil sacar los pies del plato y rebelarse contra un gobierno o sea que si te entiendo bien lo que está ocurriendo en Venezuela es que la dictadura tiene guantes de box digamos y está boxeando y la oposición está jugando ajedrez está jugando a qué justo está jugando a qué justo claro yo no le puedo decir a un asaltante que es justo tenemos que ir un palo y partírselo por la cabeza exacto esos son los términos y si no quiero dárselo por lo menos no hacer el juego claro de voy a conversar sobre la justicia con el asaltante claro eso lo converso con el que está dentro del sistema por eso que la democracia tiene sentido entre gente que se respeta o sea voto porque soy libre no para ser libre no es que voto y si gano la elección soy libre y si la pierdo soy esclavo por ahí los juegos se juegan si la pierdo yo no voy a respetar el resultado y me van a decir a mí que soy tramposo no la trampa es pensar que se puede jugar a mi esclavitud sea por las armas o sea por una votación ahí es donde está el problema me parece a mí con lo cual a Maduro a la dictadura mafiosa venezolana solo la vamos a derrotar con un palo no me cabe la menor duda de que es así ¿quién tiene el palo? bueno antes del palo tiene que haber una voluntad política todavía no está la oposición no quiere usar el palo no lo está buscando y no lo tiene la oposición no tiene la capacidad de voltear a Maduro es más han hecho un esfuerzo mucho más allá de lo esperable la verdad son admirables 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 me parece que vamos a recordar toda la historia a la gente a las cosas que han hecho los estudiantes venezolanos ahora ellos son un bloque yo no sé si son un bloque ya ideológico son un bloque criminal el socialismo del siglo XXI se ha sacado la careta después de que Maduro quiere disolver la asamblea ya está esto socialismo del siglo XXI no socialismo estalinismo como quiera llamarle pero son un grupo de bandidos y del otro lado hay gente dándole sermones y hay gente que es funcional como por ejemplo cuando es evidente que Maduro no llama al plebiscito que está obligado a llamar y aparece el Papa Francisco y dice no dialoguemos dialoguemos porque suena lindo es más lindo el diálogo pero esto es una gran trampa estamos legitimando la continuidad más allá de que no hay un plebiscito en nombre de una paz que no es tal porque la paz está rota en Venezuela no es que hay que hacer la guerra en Venezuela la paz está rota porque el gobierno es enemigo de la población que se le opone punto y cuando el Papa dice dialoguemos en realidad el diálogo que propone es entre el secuestrador y su rehén exacto y además los pone como iguales y se da el lujo de decir que los rehenes no colaboran y acá el punto es que eso debilita la voluntad del otro lado ya no digo la capacidad la voluntad de considerarse un asaltado claro y no simplemente alguien que disiente claro porque el rehén no va a lograr la libertad persuadiendo a su secuestrador de que por razones morales se está obrando mal no y el peor dispositivo diría yo la peor tecnología contra el rehén es igualarlo al secuestrador claro no hay me parece que no hay corrupción mayor posible claro exactamente que es un travestismo de además esto de las intenciones digamos la moral esta maldad está disfrazada de pacifismo y esto es lo que es muy perverso esto es lo que es muy perverso porque repito no hay pacifismo de que paz estamos hablando primero liberen hay paz una vez que liberaron al secuestrador antes no claro bueno entonces me quedo con esa idea no no puede jugar ajedrez con el que te está golpeando está jugando box contigo exacto no le vas a hacer jaque moviendo el alfil o el caballo él te va a dar una trompada no y no le voy a estar a decirle sos antidemocrático se muere de risa ya lo sabe claro ya lo sabe tenemos que ir un segundito a la publicidad luego vamos a hablar por supuesto con José de Argentina él es argentino aunque vive en los Estados Unidos hace ya un buen número de años pero vamos a hablar de las enormes dificultades que tiene Macri para cumplir todo lo que prometió y también al final de Trump y de la guerra comercial con los chinos y de la política contra los inmigrantes ya regresamos con José Venegas después de la pausa bienvenidos de vuelta estoy conversando con el escritor argentino pensador liberal José Venegas José ¿ha fracasado Macri? bueno Macri depende desde el punto de vista del país o de lo que él se propuso yo creo que Macri se encontró con un país que estaba con un déficit fiscal enorme con una presión impositiva absolutamente agobiante y con un caos general y que además heredaba todo un sistema criminal si él quería resolver eso evidentemente tenía que recurrir a algún sector de la oposición porque él no tenía esa capacidad de lograrlo ahora durante la primera etapa de su gobierno tuvo una cierta colaboración después ya no la buscó digamos Macri jugó más a la cuestión electoral del 2019 a mí me conviene que Cristina asuste a mis votantes no tiene que no tiene que ir presa él le llama círculo rojo a los que le dicen que tiene que hacer una política de shock o sea encarar las reformas que es necesario hacer y ahí es donde deposita los problemas entonces él se plantea un esquema electoral donde solamente existe él y Cristina con lo cual es una especie de ruleta rusa para el país que le puede salir mal a él pero ese no es el problema mío le puede salir muy mal al país está jugando con fuego y entonces juega esta cosa para estuvo evitando todo el tiempo que el peronismo se deshiciera del kirchnerismo porque a él no le convenía ahora el peronismo no va a desaparecer como no va a desaparecer tiene que mejorar la única posibilidad que tiene Argentina de equilibrarse y digamos normalizarse es que esté este partido de un lado y este otro partido del otro y que el otro no quiera hacer un proyecto chavista tiene que mejorar tiene que deshacerse de Cristina Kirchner bueno es a lo contrario lo que ha jugado el macrismo entonces desde el punto de vista de los intereses del país Macri no ha sido bueno yo creo que no creo que no es buena la forma que él encaró la salida del kirchnerismo como no soy tan diferente del kirchnerismo o soy la versión buena del kirchnerismo yo creo también manejar el país a través del reparto de beneficios sociales tengo la misma explicación de por qué existe la pobreza y por lo tanto necesito ajustar las cuentas está imponiendo unas reglas fiscales que son verdaderamente autoritarias como por ejemplo los consorcios en los edificios que se pongan a vigilar si entra personal de servicio que no está registrado una cosa que es una barbaridad justamente porque tiene que mantener y financiar a un estado que es absolutamente infinanciable entonces él eligió extender el sistema como lo recibió hasta el 2019 para poder ganar la reelección con una metodología populista en lugar de arriesgar por un lado da la impresión de que ya no es segura su reelección el próximo año Cristina se la puede frustrar pero mi pregunta es por qué los resultados económicos han sido tan malos porque este año Argentina va a tener 30% de inflación es una locura o sea los resultados económicos él eligió el gradualismo ¿verdad? pudo hacer las reformas a fondo al comienzo buscando el apoyo del peronismo racional como dices tú pero da la impresión de que él no quiso eso de que él descartó eso ¿no? ¿por qué los resultados económicos han sido tan malos José? bueno, él descarta cualquier asociación con alguna parte del peronismo porque tiene miedo que le surja un competidor y los resultados económicos son malos porque los cambios no han sido los necesarios digamos se ha salido el cepo sí perdón él echa la culpa al mundo digamos al contexto internacional no, no él tiene si tiene un déficit fiscal del 10% el mundo no tiene la culpa del déficit fiscal digamos ¿no? y si el crecimiento del gasto público del año 2000 ha sido sideral evidentemente y tenemos todos los problemas que tenemos evidentemente había que ir para atrás entonces Argentina es tomándolo seriamente una forma con graves problemas y si va a recurrir al financiamiento internacional como recurrió tiene que ser para hacer reformas reformar digamos endeudarse para pagar gasto corriente del Estado es criminal ¿no? ¿qué es lo que está ocurriendo? exactamente lo que está ocurriendo para posponer porque está esta teoría falsa de que un cambio repentino crearía un enorme costo social es no entender que la pobreza que existe es consecuencia del aplastante Estado o sea la única salida es quitar ese apéndice enfermo sí por supuesto que hay ciertos problemas en cualquier operación de cualquier decisión que uno tome pero para eso se puede usar el financiamiento internacional digamos pedir financiamiento internacional para hacer cambios estructurales y volver a la situación que había antes del kirchnerismo tiene sentido para seguir pagando las mismas cosas y para seguir inventando tonterías porque todos los días inventan cosas raras en Argentina como hay cursos de cómo manejar a tu perro en la plaza ¿no? eso en la ciudad de Buenos Aires digamos forman parte de la misma filosofía es un populismo benevolente ¿Macri es un populista? es un populista benevolente paternalista paternalista pero no se entiende que el paternalismo es autoritarismo esto es lo que a mí más me preocupa ¿no? es otro estilo de autoritarismo pero es de alguna manera la preparación para el posterior después la gente llega a la conclusión de que el problema es que los gobernantes son tibios y entonces pide a esos salvadores agresivos estilo el kirchnerismo esto viene pasando desde Perón ¿no? con el bebe interregno de Menem viene pasando de Perón que se ha creído que el problema era Perón y no el sistema que dejaba Perón entonces ya los radicales y los militares querían usufructuar ese mismo sistema que hizo a Perón San Perón para ver si surgía algún San Militar San Radical todos quieren ocupar ese mismo rol ahora tú mencionaste a Menem me parece que Alfonsín le dejó a Menem una inflación mucho mayor de la que Cristina le dejó a Macri hiperinflación hiperinflación y Menem digamos controló domó a esa bestia salvaje bastante rápido o sea si es posible derrotar a la hiperinflación en un año es posible digamos Menem tenía algo muy grueso para reformar que esa es digamos una facilidad pero durante los 40 50 años anteriores nadie había tomado esa decisión que es deshacerse de las empresas públicas lo hizo sin dudar e hizo bien por supuesto y ahí se discuta a ver si alguna privatización es mejor o peor son realmente a esta altura del partido creo que ya nos tenemos que dar cuenta que son tonterías se tomó la decisión lo hizo hizo una enorme desregulación y con eso logró equilibrar las cuentas como para mantener la convertibilidad ahora claro no pudo dominar el gasto público porque venía con deuda previsional que le había dejado Alfonsín y con un sistema previsional que lo quería cambiar por un sistema parecido al chileno pero manteniendo en paralelo al sistema de reparto esto no funcionó cuando viene la crisis en el año 2000 en vez de decir vamos a reformar esto Chile tuvo en el año 80 una crisis parecida a esa hizo la reforma y siguió adelante Argentina dio un vuelco y dijo no, no teníamos razón cuando éramos estatistas nacionalistas folclóricos y todo el país hizo una gran fiesta en ese sentido se equivocó entonces Macri al elegir el gradualismo José o él en realidad lo elige porque está pensando en reelegirse en 2019 yo creo que el gradualismo no es una opción económica es una opción política y que en realidad el gradualismo empezó hace un mes antes había subida el gasto público se estaba profundizando el mismo problema yo creo que también es un error político porque el gradualismo también fracasa políticamente digamos esta creencia de que si hacemos mal las cosas en economía vamos a ser más populares es equivocada siempre pero además es más equivocada si se viene de un gobierno populista que ya hizo eso y agotó las cuentas durante 12 años pero además la creencia de que el gradualismo no tiene un costo social o sea te dicen si hacen la reforma si despides empleados públicos parasitarios si rebajas lo que tienes que cortar el déficit fiscal uuuh no el costo social pero una inflación de 30% también es costo social pero claro pero además hacen como si eso fuera puro costo si no no cuando yo hago eso estoy dejando al sector privado que se quede con los recursos que le corresponden para crear empleo nuevos negocios esa parte no la ven entonces como si tengo que hinchar empleados públicos bueno puedo recurrir al Fondo Monetario Internacional pero para para mantener esta cuestión claro pero es la anestesia digamos la deuda internacional es la anestesia que la usas una vez para sacar el tumor exacto voy a pagar la fiesta que se terminó no la fiesta que voy a continuar ahora antes de ir a la publicidad por ejemplo ¿por qué no hay Uber en la Argentina? ¿por qué no hay tiendas Apple en la Argentina? bueno Apple porque seguramente no conviene Uber porque hay una asociación política entre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con el sindicato de los taxistas es una digamos el asunto es no poder dejar a la gente que viaje más barato es ir contra la libertad del consumidor y contra la modernidad porque entonces los ñoquis que hay que despedir bueno que manejen un Uber ¿no? sí y además pasa otra cosa hay actos de violencia de la mafia de los taxistas todos los días contra conductores de Uber y al gobierno parece preocuparle mucho no hacen nada no no hacen nada entonces ¿dónde está el gobierno liberal de Macri? no es un gobierno liberal no, no Macri nunca fue un gobierno liberal nunca fue un liberal pero ya no hace falta ni un gobierno liberal hace falta uno que sepa hacer las cuentas claro, claro y que sea razonable y que no sea un estúpido no hay muchos requisitos si tenemos que pedir un presidente son tres o cuatro sí, sí, sí nada más regresamos después de la pausa con José Venegas le voy a preguntar por Trump ya volvemos bueno estoy conversando con un brillante pensador liberal y yo lo admiro muchísimo José Venegas argentino radicado aquí en Miami José quisiera hablarte de Trump pero antes de hablarte de la guerra comercial con los chinos y hasta con los europeos ¿no? porque Trump estuvo en Bruselas y medio que se peleó con Angela Merkel no queremos que los autos alemanes se sigan vendiendo en Estados Unidos bueno ¿Trump debería comprarse el problema de la libertad conculcada no sé en Venezuela en Nicaragua en Cuba es decir él debería decir este problema es uno que me atañe a mí que está en mi agenda y yo voy a usar la fuerza militar para liberar a esos países sí pero no tomar el protagonismo yo sospecho que las conversaciones de Mike Pence con distintos presidentes han sido ustedes tienen que ir al frente es Latinoamérica la que tiene que ir al frente son los presidentes latinoamericanos que tienen el problema estos regímenes criminales se exportan a nuestros países no a Estados Unidos entonces me parece que necesariamente para hacerle un frente político y amenazar a Maduro que es lo que necesita atrás tiene que estar Estados Unidos pero Estados Unidos tiene que lograr que adelante a poner la cara vayan los presidentes latinoamericanos y no ponen la cara no este es el problema yo creo que Estados Unidos queda muy offside si directamente va solo de nuevo hacen el cuento de intervencionismo norteamericano o sea si tú fueras Trump no harían lo que hizo Bush papá en Panamá no harías eso no sin hacerle firmar primero a los que tienen que poner la cara exacto y por qué quitan la cara porque están en la cuestión fácil le tienen mucho miedo a la izquierda y son unos pechos fríos digamos en cuanto al socialismo del siglo XXI apenas están esperando ver cuándo le puedo llamar dictadura siempre le llaman dictadura como 10 años después de lo que deberían y además una vez que le llaman así les contestan con declaraciones están en una posición cómoda y creo que ahí está digamos bajo el disfraz de cierto pacifismo lo que hay es un conformismo mediocre lamentable no podría estar más de acuerdo Trump la guerra comercial ¿cómo ves todo esto? bueno yo lo veo si yo pienso en el anuncio que hizo Trump hace dos o tres días de cuál ha sido el crecimiento de Estados Unidos 4.1 creo que fue ¿no? se vanagloriaba de eso sí y me fijo en que las deportaciones de los supuestos no sé 11 millones de inmigrantes ilegales no han ocurrido mínimamente la guerra comercial la quedó en palabras el muro no se ha construido exacto evidentemente para que crezca Estados Unidos hacer America Great Again no era necesario claro es decir y por otro lado yo digo esto sería contraproducente si se llevara a cabo hay un gran problema para analizar a Trump porque todo el mundo dice que lo que dice no es lo que él cree sino lo contrario y entonces ¿a qué me atengo? porque yo veo gente que me dice no cuando dice A tiene razón y cuando dice B viste que no decía A entonces me parece que es muy difícil porque de esa manera se genera un apoyo de tipo personal y no a determinadas líneas ¿en qué líneas estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo con el libre comercio? el libre comercio implica valorizar el ingreso interno es decir yo exporto exclusivamente para importar pero el exportador no es el mismo que el importador yo no puedo agarrar al importador y castigarlo o tomarlo de rehén para castigar al país que me impone aranceles yo en realidad creo yo creo en la apertura unilateral creo que es la mejor política comercial que puede haber en un mundo proteccionista y es el secreto del éxito de Chile la apertura unilateral porque entonces con cualquiera sea el monto que yo exporte le voy a obtener el máximo rendimiento porque cuanto mayores cosas puedo comprar con lo que yo exporto le estoy dando un rendimiento mayor a la exportación con lo cual se equivoca Trump al penalizar a las importaciones chinas a todos los productos chinos baratos que traemos acá se equivoca al castigar a las importaciones que hacemos de Alemania se equivoca porque penaliza al consumidor de Estados Unidos exactamente digamos es cierto que si hay un arancel en otro país a determinada producción el que lo quiere producir acá se ve perjudicado no gano nada perjudicando a otro en consecuencia y esto es una cosa digamos peligrosa ahora también está esto de que en realidad quiere un arancel cero que es lo que termina diciendo Europa y subsidio cero eso sería maravilloso también lo dijo en Canadá cuando dijo en Canadá realmente tengo que confesar que no le creí después lo dice ahora con la Unión Europea le creo un poco más pero a mí no me parece genial lo de estar amenazando con lo otro esto de esto es todo negociación porque si todos nosotros hasta en Twitter y en Facebook sabemos que esto es toda negociación eso no tiene ningún efecto negociador o sea no nos está engañando ni a nosotros digamos yo lo veo como a corto plazo él logra confundir a todo el mundo entonces posiblemente saque una ventaja de la confusión pero en largo plazo no sé cómo va a seguir digamos la política de generar confusión le tengo dudas en ese sentido ¿crees que puede ganar la reelección en dos años y sobre todo ¿crees que va a salir airoso de las elecciones de noviembre 6? yo creo que depende de cómo ande la economía pero va bien que va bien a pesar de él sí, sí, a pesar de él hay todo un aspecto de generar divisiones y enfrentamiento con la prensa esto no creo que decida el voto de la gente no, no me parece que la gente va a decidir por cómo está sí y el país crece y eso tiene sentido sí la gente vota según sus intereses por supuesto uno le puede pedir a la gente un análisis sofisticado de largo plazo está en la gente que analiza tratar de explicarle cuáles pueden ser las consecuencias de una cosa y la otra y además tiene una oposición que es horrible digamos no puede estar peor el partido demócrata tirado cada vez más a la izquierda con disparates que creo que realmente lo ayuda mucho pero entonces tu razonamiento me parece a mí que es brillante porque sin muro sin deportación y sin aranceles y guerra comercial las cosas van bien no cambies lo que va bien no arregles lo que está funcionando déjalo podemos decir que no era necesario podemos llegar a esa conclusión es más gran parte de los empleos que existen también son producidos por inmigrantes entonces esto hay que verlo es consumidor es productor es todo esto la bolsa no se ha desplomado la economía está más o menos robusta no le está causando estas cosas que todavía no se lograron decidir no le está causando ese daño me parece que eso habría que reverlo pero eso apunta más al sentimiento y no creo que sea un buen sentimiento de sentirnos invadidos o toda esta cuestión me parece que apunta un poco más a sacar un tipo de beneficio emocional ahora cuando él dice que el New York Times es un periódico decadente mentiroso que el Washington Post es un panfleto de Jeff Bezos que defiende mercantilistamente a Amazon ¿dice la verdad? bueno nunca dice esto no es cierto hace una descalificación general por supuesto que un gobierno tiene derecho a decir esto mentira esto mentira esto mentira pero la descalificación general de la prensa si yo no puedo crear los hechos a mí un problema que ya no es Trump me parece que la opinión pública está dividida así acá y en el mundo en este momento lo que le da la razón a mi campeón es verdad y lo que no se la da es fake news es una locura así no podemos vivir porque no hay realidad objetiva porque no apoyas ideas apoyas personas ni ideas ni realidad no hay verdad y eso se puede vivir y eso apoya a personas y no tiene ningún sentido ni la conversación ni el debate entonces necesariamente en un sistema republicano voy a tener a la prensa del otro lado además yo creo que es natural que la prensa esto es un gran dilema que siempre todo el mundo se ha preguntado ¿por qué la prensa tiende a la izquierda? yo creo que es porque la izquierda provee falsas alarmas y no hay nada mejor para tener titulares que alarmas y con la izquierda con la explicación socialista y derrotista de la vida tenés titulares malos todo el tiempo no creo que sea una guerra contra él él no debía interpretar como una guerra contra él si no es un afán de vender más periódicos pero es así puramente claro, claro gracias por venir un placer Jaime para mí es tan tan estimulante escucharte siempre me quedo fascinado con tu inteligencia y sobre todo con tu valentía gracias querido José Bené te devuelvo pecho frío que te 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 bruscamente la novela para mostrarla muchas gracias un aplauso para José Bené por favor ya regresamos ya regresamos bueno estamos de regreso estamos de regreso han sido unos días muy felices en Lima les recuerdo si van a ir a Lima pronto mi nueva novelita en clave de humor pecho frío está en todas las librerías ya regresamos por cierto y para terminar yo escribo una columna todas las semanas una columna que a veces es mi sueña o a veces es reflexiva y sale los sábados aquí en Miami en diario de las américas los domingos en el portal argentino Infobae y los lunes en un diario de Lima Perú 21 la pueden leer ahí en internet gracias por hoy nos vemos mañana a las 9 en punto de la noche buenas noches ¡Gracias!